El equipo de Impolíticamente Correcto se ha trasladado a La Vega porque tenemos un invitado que vale más que la pena para esto y es el padre el sacerdote Rogelio Cruz y con él en tan solo segundos estaremos abordando temas de actualidad locales y por qué no también un poco más allá así que acompáñanos Rogelio recientemente te manifestaste a favor de las tres causales y un elemento en este debate que es clave y es la distinción de cuándo comienza o cuándo se puede considerar que ese proyecto que va dentro del vientre es vida para ti cuándo comienza la vida desde el momento de la concepción pero eso lo determina no el tema religioso sino la ciencia y es importante pues por lo tanto que le demos espacio más que el tema religioso a la ciencia los especialistas los médicos en ese caso que son los que han lo que han se han especializado pues para esa materia mientras no se quema este tema de este engranaje religioso de que si aquí comienza aquí no comienza estaremos con esta esta disyuntiva y sobre todo van a aprovechar esto para que para mantener una sociedad dividida que lo que lo que quieren y lo que lo ha conseguido con esto pero que se gana manteniendo dividida una sociedad como que que se gana dividir y vencerás ahí está la clave además además hay que saber esto y la gente tiene que entenderlo el pueblo no lo entiende de que las tres causales se van se van a aprobar con la iglesia sin la iglesia o sin la presencia de ese campamento allá porque porque son son temas de carácter mundial donde los grupos de intereses le imponen a las naciones unos criterios para después en ese caso que sencillamente recibir unas dádivas unos fondos y eso viene con eso y sin eso ahora bien lo que tenemos que buscar en momentos actuales es que la gente y sobre todo las mujeres y el pueblo salga lo menos perjudicado pues de esta cuestión y sobre todo con una conciencia clara que en lugar de dividirnos tenemos que unirnos pero por un lado estoy confundido porque me dices que la ciencia pero recientemente agustín laje dijo que la ciencia dice que la vida comienza en el momento mismo de la concepción sí sí de acuerdo de acuerdo y entonces del punto de vista que tú le metes un elemento religioso no es que la ciencia y la religión estén en conflicto en pugno pero este este caso particular te pone en una situación en este caso que no es la más favorable ahora cuando un ser según tu criterio merece gozar de la dignidad inherente al concepto de ser humano cuando desde el vientre de la madre tiene garantizado tiene garantizado la salud tiene garantizado la posibilidad de desarrollarse de manera armónica de encontrar después un mundo que responda a una necesidad concreta y específica y donde se puede desarrollar como persona como ser humano y no tener después un instrumento o alguien en este caso que realmente no encuentre ni siquiera los elementos básicos y fundamentales para que para desarrollarse y ahora cuántas semanas se da eso que toca describir digo yo no sé preguntar haciéndome no sé quizás inteligentemente el idiota sí pero si yo te contesto esto tú me metes al medio o me meto yo al medio porque yo no soy médico yo creo que soy cura entonces eso lo tiene que determinar que un médico y yo voy a seguir el que los pasos y voy a seguir que las instrucciones de un especialista de la salud que me dice mira ya a partir de este momento ese efecto se formó y tiene estas y estas características ya se le formaron estas y estas parte de su posible en ese caso pero es un médico yo no estudiaba biología rogelio se está dando un tema de un empoderamiento femenino tenemos ya varios años en esto no temes tú que la exacerbación de ese empoderamiento lleve a la creación de una falsa percepción en donde el hombre es el monstruo y termina esto entonces convirtiéndose en una realidad que desvirtúe enteramente la armonía natural de la relación hombre mujer eso no tiene sentido que se construya así porque lo que estamos buscando la igualdad única y exclusivamente ya hemos dicho que las mujeres por ejemplo con esto el feminismo no tiene no tiene sentido en que en que en qué aspecto en el aspecto de que si es un quítate tú para poner medio son tiene sentido lo que tenemos que buscar una sociedad de carácter igualitario una sociedad donde la mujer tenga los mismos derechos que tiene el hombre y una sociedad donde si una mujer un hombre escalota al puesto la mujer tenga el mismo derecho de escala de subirlo también no es una sociedad como la que tenemos los momentos actuales montada el patriarquismo que ha habido una exacerbación del feminismo en torno a querer ver al hombre como ese ente opresor por antonomas no 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 lo que pasa es que la mujer ante lo que pelear su lo que le corresponde por naturaleza lo han tenido que arrebatar solo los hombres porque los hombres hasta este momento lo han tenido como esclava y yo no estoy de acuerdo con eso es una sociedad de igualdad creo que no te puedo apoyar ahí rogelio pero yo no ando buscando que tú me apoyen y que nadie me apoye es algo muy simple yo no conozco disculpa yo no conozco a un grupo de hombres que a priori salgan a las calles a conquistar mujeres por ejemplo para someterlas tú tienes casos de hombres ted bondi ted bondi acaso es la norma no es simplemente un caso peculiar pero el hombre no sale a la calle con la proposición de maltratar una mujer no han salido por las leyes que tienen es a eso en política en política en política vamos a darle una cuota a la mujer en los momentos actuales y aquí 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 que tú llamas eso como es como te explica eso en las universidades en los en los estamentos tomar decisiones como te explica eso que son los hombres que hasta este momento han hemos que yo me incluyo también hemos creado una sociedad a nuestra imagen se me cansa de carácter patriarcal única y exclusivamente no no debemos debes una sociedad con igualdad de condiciones donde la mujer tenga los mismos derechos que si uno me puede pasar por esa puerta me puede pasar por esa puerta yo no creo en eso y que de que la condición de la mujer le obliga a tal cosa la persona mujer la mujer llega hasta donde ya termine que tiene que llegar y donde se decida que pues ya tiene las mismas condiciones misma característica de un ser humano por dios y cómo vamos a estar con eso en pleno siglo 21 no estoy de acuerdo rogelio porque apoyaste en las pasadas elecciones a un candidato que socialmente en términos de credibilidad por ejemplo no está a la par de ti es decir la gente cree en rogelio cruz el párroco que ayuda a los pobres pero le cuesta mucho creer en gonzalo castillo la extensión de poder de danilo medina nunca yo apoye a gonzalo en ningún momento como ya está con jamás gonzalo vino aquí como vino yo perdona pero en en santo domingo en el distrito créeme la gente jura que tú apoyaste a gonzalo porque porque desde el vídeo que sacaron de acá fue manipulado quien lo manipuló la misma gente del pld que son expertos en eso y en aquel momento la campaña tenía que usar cualquier situación yo lo que dijo fue claro y eso lo sacaron pues después de contexto y la gente puede tener la percepción que tenga pero ahora bien el que sabe lo que dijo el que sabe lo que yo pienso y el que sabe lo que por donde yo voy en momentos actuales es rogelio cruz yo dije esa vez perfectamente el recuerdo como ahora ahí frente a frente que vino gonzalo que a una visita cortesía como vino vinader como vino rafi como pasamos por aquí casi todos los candidatos porque es un lugar abierto para todo el mundo nosotros decimos todo el mundo no tenemos no tenemos diferencia con ninguna persona y se lo dije miren hay que tener cuenta porque gonzalo le está diciendo oiga le está diciendo al pueblo desde el punto de vista sociológico lo que la gente quiere oír y le está diciendo y le está en este caso es resolviendo problemas a la gente que es lo que la gente está mirando desde el punto de vista puntual sin mirar pues hacia allá a por esa expresión y le estoy diciendo y dije esto textualmente le está haciendo un hoyo para eso mismo lo reconoció que por el prm en la persona de la actual en ese caso ministro de educación fulcar que dijo miren nosotros hemos tenido que corregir esto pues yo no estaba apoyando a gonzalo yo el punto de vista sociológico yo además el cura soy sociólogo estoy viendo lo que está pasando lo que un tipo está proponiendo una sociedad y estoy hasta advirtiendo lo que pasa que eso lo manipularon y me pusieron en mi boca decir cosas que yo nunca quería decir me había disparado una aclaración pública entonces que no 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 yo a que a mí no me interesa aclarar cosas públicas porque tú tienes derecho a pensar lo que tú quieras ahora bien tú me lo preguntaste yo tengo derecho a contestar como me lo preguntó una señora en una actividad que estaba en agua que me dijo rogelio eso mismo que tú me dijiste yo no creo que usted haya hecho usted está equivocada yo no dije eso bajo ningún concepto eso lo pusieron mis labios ellos para querer únicamente obtener unas declaraciones a su favor que yo nunca la había hecho no te pareció una digamos negación ontológica ver en el partido de un erudito como juan bosch a una persona disléxica de candidato no porque la política eso y la política negación negación la negación de la negación la política es el arte de la conveniencia no el arte de la búsqueda sincera del poder la política es el arte de ver a quien yo puedo en este caso poner allá no para que resuelva los problemas de un pueblo sino después que yo poderlo manejar y hacer lo que quiera en este caso dentro de de ese ámbito de ese de ese partido que se convirtió en una estructura más mafioso una estructura en este caso con unos 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 con unos pensamientos exactamente al contrario que tú señalas profesor juan bosch rogelio tú conoces como la palma de tu mano los campos y provincias de república dominicana sí lo que pasó según digamos ese conocimiento que tú tienes que pasó en villa alta gracia la tragedia que durante dos semanas ha mantenido a república dominicana hablando de ese tema eso no tiene explicación no tiene explicación tiene explicación realmente así a simple vista pero en el fondo en el fondo te pone a analizar el no el porqué de las cosas sino los 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 agentes los que participaron allí en ese caso y tú tú inmediatamente saca tu propia conclusión porque me refiero poner este caso a los actores pagas por ejemplo la policía el coronel el coronel tenía ya venía maría venía con una una con un preludio delincuencial que no tiene madre entendido amigo mío amigo el ratón del queso y se lo come pero tú lo conoces tú socializaste con maríñez lo conozco pero no voy a decir que amigo mío porque no es verdad que yo ahora amigo de yo decirle mire usted no tiene derecho a seguir vendiendo que mi barrio usted me vaya a otro sitio que vincula la palabra con maríñez porque ya incluso está dicho a nivel público no soy yo que lo voy a decir una cosa es lo que se diga a granel en los medios tú y yo sabemos perfectamente que lo que se dice en los medios no necesariamente es un reflejo de la realidad pero continúa también porque eso corresponde con la verdad con la realidad y punto y dejémonos de cuentos entonces la historia delincuencia de este hombre de este coronel y que esté comandando pues precisamente en una ciudad como esa llama poderosamente a la atención para ejecutar esto y no solamente eso sino es un momento crucial donde todas que en este país conoce que hay dentro de la policía nacional y no solamente dentro de la policía nacional sino en todos los estamentos de esta sociedad existen lo que son los famosos grupos de interés que lo que viene a buscar es crear una presión pues precisamente para obtener no cosas en beneficio del pueblo de la población sino en beneficio de sus propios intereses únicos inclusivamente una de las posibles explicaciones es que mariño forma forma parte de ese grupo de los que querían en este caso saltar hacer saltar el jefe de la policía eso puede ser una de las explicaciones pero amarillo como estaba involucrado en el mundo y qué tal si yo no estoy diciendo que lo que los dos que la pareja en este caso estaba participando se lo confundieron con alguien en este caso que tenía algo alguna alguna cuenta pendiente de todo con él con lo mismo que lo ejecutaron o con el coronel que estaba comandando en ese momento y vieron la ocasión para subsanar y en ese caso obtener sus beneficios en la segunda explicación la única las únicas dos posibles explicaciones que yo veo es esa única exclusivamente en los momentos actuales ahora que ustedes cuentas son ajustes de cuentas si no un tumbe necesariamente no 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 tumbe no porque los policías saben cuando se trata que el de ese de ese es un mundo el bajo mundo saben lo que se mueve por donde se mueve te conocen al debillo lo que lo que lo que se mueve hacia donde van las cosas y el porqué de las cosas tumba y no hubo ningún tumbe hay un ajuste de cuenta lo que tendrían lo que pretendían hacer únicamente tu expectativa de la reforma policial no yo no creo la reforma policial porque en primer lugar presente muy seria en esa comisión que va a aceptar eso de la reforma policial porque lo así roger claro que no lo que hace falta más que una reforma policial es el primer lugar que la reforma la hagan agentes policiales que hay ahí dentro que son serios también porque hay agentes serias hay agentes serias que hagan ellos no que venga unos por más intelectuales que sean desde fuera en este caso a venir a tu casa es lo que tú tienes que hacer en tu casa por lo tanto eso lo primero y lo segundo es yo no creo ninguna reforma la policía lo que tiene que hacer es eso lo que tiene que hacer es eliminarla 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 totalmente y entonces crear una nueva policía bueno eso es una propuesta eliminarla pero hay otra propuesta y lo estás confirmando por cierto y qué bueno que lo dices porque ya hace una semana o dos dijimos en la plataforma de que había una propuesta para eliminar la policía pero hay otra rogelio que es privatizar la no no yo no tengo acuerdo con la privatización yo estoy de acuerdo con una policía y hay ejemplos en otros países y aquí tenemos ejemplo por lo que la cuestión una policía municipal creo que hay que hacer esa policía municipal ponerla darle poder y capacitarla de forma que incluso porque el estado si no tiene un modelo por ejemplo de en barrio hay hay sectores por ejemplo que son comandados en este caso que por por persona directamente del barrio que son los que conoce los problemas que conoce los delincuentes que conoce lo que mueve en ese barrio y porque no necesitan una policía modelo que una policía modelo así y no seguir con este arma trote de carácter en este caso no sé si no me viene la palabra pero sí de carácter antiguo que no tienen una respuesta al mundo de seguir con eso lo que tenemos que buscar es un modelo incluso hasta ponerlo ese modelo como un experimento que responda a las reales necesidades de este mundo de hoy estos muchachos que hablan un lenguaje totalmente diferente que los policías no entienden espérate que está pulso no entiende y porque no buscar eso mismo mucho informarlo y capacitarlo para que respondan a esas realidades hoy yo estoy de acuerdo que es una nueva policía pero no la policía no de cualquier manera sino que responda a las necesidades reales de y con la participación incluso de las comunidades no es el monstruo que viene únicamente a reprimir la población en política el tema de la corrupción es ya digamos sempiterno la gente se queja la corrupción se mantiene y se incrementa pero quizás no estamos obviando que puede existir una parte de la culpa del fenómeno que recaiga no en el político que corrompe o se corrompe sino más bien directamente en la población o sea cuál es ese comportamiento colectivo que hace que la corrupción política se mantenga que ya hace que el culpable sea no sólo el político sino también la gente la problemática que esto comenzó mal de 1844 cuando se fundó la república en lugar de santana dio ser duarte y los trinitarios quienes asumieran aquel porque era lo que tenían la idea de nación y hasta este momento nos han dicho nos han enseñado a propósito que son tres poderes pero eran cuatro poderes el cuarto poder el poder municipal y que el poder municipal el poder de decisión de la gente y hasta este momento eso no se ha desarrollado por lo tanto lo que hay que buscar en la política incluso hasta para eliminar la corrupción que haya una real participación de la gente de la gente que vivimos todos los días en este caso ahí a la sombra y que conocemos los problemas reales lo que pasa en nuestras comunidades aparece un tipo así y no le dan ningún tipo participación porque porque inmediatamente que te estigmatizan te ponen un estigma y tú realmente lo que tienes que hacer es cruzarte de brazos única y cruzadamente porque porque no te van a dar participación no te van a escuchar no te van a poner en tu mano unos recursos para tú poder desarrollar unos programas unos proyectos para que esto salga adelante y ellos lo tienen todo en sus manos entonces así se bueno y así se bueno en este caso hablar de corrupción única y cruzadamente cuando tú eres el dueño absoluto de hacer y deshacer en una sociedad eso no puede seguir así tú has dicho que a ti te mandaron a sacar de cristo rey un barrio donde existe una gestión yo diría que histórica la conozco porque yo crecí en cristo rey y casualmente coincidimos y pasaron muchos años en los cuales yo asistía a la iglesia que la de que está en la 41 casi llegando entonces pero has dicho que no convenía tu presencia allí por el tema de la delincuencia yo me pregunto pero cómo se beneficia la policía de que en un barrio prolifere la delincuencia pero que yo viven de eso y ellos son esos son parte de la delincuencia y hacer parte de eso cuando usted encuentra en ese caso nosotros tenemos tenemos la pascua juvenil ustedes participaron con cuatro mil muchachos el coronel que vendía ya nosotros un día en la pascua fuimos directamente al destacamento usted tiene derecho en esa ocasión fuimos ayer a 41 con 36 de una una clínica una de los temas la pascua juvenil fue vamos esta noche en el gran cruce directamente ahí con esto una clínica por lo tanto tú tiene que ser cerrado no entiendo ahora ahora tú me sacaste de órbita porque no te salen de tu órbita tú te estás manifestando en favor de las tres causales pero que son que son digamos aledañas al pero me estás diciendo ahora que tú fuiste y cerraste en la clínica de la vida ahora entiendo menos eso te obliga a seguir buscando y a ver el porqué de las cosas porque incluso este ejercicio es que a favor de la vida entonces esto es pro vida que son quienes están en contra de las tres causales yo es que no están en ninguna en contra tres causales lo que están pidiendo es esto lo que también es que en cierto momento determinado de la vida de un ser humano tú no puedes tratarlo así de carácter general si tú tienes que ir a verlo por lo tanto lo que están pidiendo es pasar de lo general a lo particular para dar respuesta a casos que son casos límites no son los casos normales y de todos los días casos límites que hay que dar una respuesta pensada reflexionada y sobre todo pues con unas respuestas de unos especialistas que te pongan en el lugar correcto y de gente que usan la razón que han pensado y no van a actuar por conveniencia única y exclusivamente de baterías ese punto con agustín laje no es que a mí no me interesa andar discutiendo con nadie con que yo lo viva y lo crea así es más que suficiente porque tendrá su convencimiento y yo los respetos y como se llama y qué bueno que él tenga su consumo también su punto de vista pero es que a mí no me interesa andar discutiendo con ellos discutimos un debate si se lleva en términos objetivos no es una discusión pero no me interesa en el sentido de que no te imagino haciendo lo que hizo josé la luz porque yo entiendo que josé la luz en ese momento lo que quiera buscar publicidad a mí no me interesa publicidad a mí lo que me interesa es que la gente se les respete su derecho que la gente tenga en ese caso derecho a tomar sus propias decisiones cuando ellos de manera consciente e inteligente tienen que tomar sus propias decisiones yo estoy trabajando por eso no por andar en ese caso discutiendo tu relación con el cardenal nicolás de jesús lópez rodríguez ya nicolás tú sabes que nicolás está retirado pero yo prefería nicolás mil veces a lo que están ahora dirigiendo la iglesia porque nicolás nicolás a mí me odiaba todo el mundo lo sabe tú no lo diabas a él no yo lo respetaba mucho ahora bien cuando tenía que decir una cosa de la decía lo que yo entendía nicolás me definió a mí una vez le preguntaron nicolás creo que piensa del padre abelino del padre rogelio dice el padre abelino no lo quiero porque piensa diferente a mí y a rogelio y me dijo que yo lo que era un fresco bien atrevido y yo estoy aprovechando su ocasión para escribir un libro que se llama así vivo rogelio cruz un cura que vino del campo la pedagogía del fresco y el atrevido te voy a revelar algo a ver ese episodio histórico que tú acabas de de citar yo estaba en la redacción del periódico el nacional con coldo no sé si lo recuerdo había escrito un artículo sobre ese hecho en el cual eran como una especie de mini de cuento breve en el cual él relataba como un desconocido llegaba al templo y los rabinos y demás actúan como muy a la defensiva y desdeñándolo el cuento termina cuando se revela que ese andrajoso es nada más y nada menos que jesucristo el hijo de dios haciendo referencia a lo que decía el cardenal de tu vestimenta yo vi a coldo llegar a ver salió y entró porque pepín corripio que estaba ese día pepín y el difunto radamés gómez pepín estaban chequeando el artículo cuando yo lo leí le dije a coldo oye me esto está genial la forma en que escribiste esto es genial él fue salió yo lo esperé y cuando volvió vino con el artículo en su mano impreso y con dos lagrimones pepín corripio y el difunto radamés como pepín no le permitieron que ese artículo eso lo viví yo yo estaba ahí ese día porque no le permitieron eso eso pregunta la don pepino pero pero vamos vamos a reflexionarlo porque la influencia del cardenal en esos medios era enorme podrían sacar algunas cosas de ser que no quisiera referencia algo que no le gustara a don nicolás no porque esos son son grupos de intereses que están en el mismo en el mismo carril única y exclusivamente además tú habito que bomberos le pisa manguera a bomberos mira algo breve pero no eres sacerdote cura tú estás o no en la iglesia explícame porque estoy confundido ya a mira qué bueno está confundido y la confusión es el arte de aquellos que no saben a dónde van yo pertenezco a mí no me han dado la iglesia católica apostólica romana un documento que me diga yo no pertenezco a ella pero tampoco a mí me interesa pertenecer a la iglesia católica apostólica romana porque yo fui ordenado cura en la iglesia católica hay un dicho que dice esto que tú eres cura para siempre cuando ellos quiten esa norma yo de ser cura segundo en momentos actuales lo comparto esto contigo lo comparto con el pueblo nosotros estamos formando parte de una iglesia católica apostólica no romana de brasil nos ha acogido el obispo don manuel de brasil y nos ha pedido que no imitemos ni a roma ni a brasil sino que el pensamiento religioso lo traigamos aquí al caribe y que hagamos una iglesia caribeña una iglesia que responda con rasgos de nosotros los caribeños una iglesia donde no haya que repetir lo que te mandan de roma o lo que te manda lo que no manda posible cosa que no manda de brasil esta experiencia que está aquí en la mara en la vega donde en los momentos actuales somos nueve cura que estamos en este no soy yo solo nos están pidiendo que la gente la llevemos no solamente aquí en república no a todo el caribe y que crear una experiencia religiosa con rasgos caribeños y en eso estamos rogelio en retrospectiva imagina que un político dominicano ya sea hipólito danilo leonel luis viene donde ti a confesarse no y dice algo que ya tú conoces o que tú viviste en tu país que tú no sólo como sacerdote sino como hombre civil dijiste esto es imperdonable cuál es ese pecado de político dominicano alguno que tú no perdonarías o la mentira que le dicen el pueblo pero un hecho en concreto rogelio un hecho histórico concreto que tú dices no danilo aquí se pasó leonel aquí se pasó y polito no no un hecho danilo cuando tenía que declarar miranda parque nacional que solamente faltó la firma de él para afirmarla eso no tiene perdón de dios porque era un recurso que de todos los dominicanos y las dominicanas que estaba ahí a las puertas era su firma única exclusivamente y por obedecer a los intereses de los grupos de poder concretamente de falcón de estrata níquel se echó para atrás eso no tiene perdón de dios se puede decir que es similar lo que está pasando en la sala con la barcaza ciertamente que sí ciertamente que sí porque porque es un tema que hay que de totalmente de politizar lo que yo sería anteriormente darle más participación a la gente y la saldría mucho mejor estar fuera de los amas la barcaza yo creo que sí yo creo que ese año de novela ha sacado hace años y de una vela ha sacado ya porque hay lo que se necesita son otro tipo de respuesta respuesta construida por la misma gente yo nunca voy a olvidar y aquí cerramos para cerrar adelante el testimonio de la gente fuimos después el ciclón lo llevaron allá a un lugar en ese lugar le llevaron unos sanitarios de esos que usan los ricos que está bien que lo usen que lo ponen al otro ya estaban lleno como limpiarlo la misma gente dijo esto nosotros que no nos traigan eso y que no den unos recursos para nosotros resolver esto que nosotros vamos a hacer unos nosotros sabemos cómo hacerlo y vamos a hacer unos unos pozos sépticos y nosotros vamos a resolver nuestro propio problema le dieron los recursos el otro día estaba resuelto el problema pero por qué porque la gente es la que tiene respuesta a resolver sus propios problemas y cuando le permiten y se crean las condiciones hay respuestas totalmente diferentes a la que tú traes desde fuera para imponerla se la vercaza fue una imposición dices claro que sí ciertamente que sí que le pregunten a la gente que allá todo alrededor si la quieren hay vamos para allá que le preguntamos si está respondiendo a las necesidades reales de la gente del pueblo vamos allá y de pero no no hace una cosa mañana si nos vamos no metemos ya con uno más rogelio que se le dio un buen trabajo para la próxima no no sí claro claro pero que ya sea que tú voy a ir a la capital si yo podría entrevistarte en mi estudio o no sé volver aquí no yo voy a tú venir de aquí ya tú ven y yo puedo ir sin ningún problema además a la y en la capital bien fácil y hay una guagua expreso vegano yo me subo en ella no no a mí me han dicho que tú eres un psicópata al volante me han dicho no te montes con rogelio no te monte con rogelio rogelio cruz en impolítica mente correcto seguiremos con más entregas como esta conociendo el testimonio de figuras públicas claves de nuestro país como rogelio rogelio cruz en impolítica mente correcto